¡Suscríbete al canal! Para cantar mi corrido, permiso les pido yo De un hombre muy conocido, hombre de mucho valor En la costa conocido, lo digo con mucho honor Año del 75, presente lo tengo yo El día 7 de febrero, Ebelio Hernández nació En zona Meca, Pochula, su pueblo donde el cremiro Año del 98, a la judicia adentró Durante algunos años, su servicio se prestó Por ser un hombre de valor, él siempre se distinguiró Y le mandamos un saludo Allá para tus hermanos Javier y Antonio Hernández Allá en Puerto Escondido, Oaxaca Y para el compita Jesús Sánchez En Santa Catarina, Los Chichas Por diferentes distritos, donde venió Trabajón A bordo de su patrulla, la tierra la recorrió Con los enfrentamientos, pero nunca se rasgó Buscando en mejorar, su respiro él metió En la ciudad de Oaxaca, Ebelio se decidió Se fue para el extranjero, y como pudo brujo Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar Ebelio Hernández Ruiz, en Carolina él está Desde los Estados Unidos, les mandan a saludar En la ciudad de Oaxaca, Ebelio Hernández Ruiz, 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 en la ciudad de Oaxaca, Ebelio Hernández Ruiz,